Tengo videos de nosotros, tú mordiendo la almohada Amores como el nuestro, no hay lo dice en tu mirada Ninguna me había demostrado estar tan enamorada Como olvidar la primera cita, qué rica velada Yo rapeo y te canto balada Qué rico que llegaste, ya no importa en dónde estabas Tú antes de conocerme, ya me deseabas Somos un volcán en erupción, soltando lava Dicen que todo se acaba, pero se acabó lo malo Cuando yo te conocí y nos dimos el primer palo Amo que me mire así, sabes que a nadie me igual Hago lo que sea por ti Yo no quiero ser más malo y yo no soy malo Pero eso dicen, hay gente que habla de mí, ni me conocen No falta el que se contradice Estoy medio loco, baby, a veces escucho voces Quiero darte en todas las poses Grabarte con mi celu, hacer un par de pelis Mientras yo te sobo el pelo De ninguna te den celo, no te doy y me desnivelo No sabes cuánto te anhelo, contigo toco el cielo Me encanta como me miras Y respirar el mismo aire que respira Calma mi ira, más tú me inspiras Te escribo una canción, la pego y me va y te gira Haciéndolo de amor como suspira Me gusta cuando tus ojos se viran Las ganas que tengo de ti aumentan, no se expiran Me prefieres a mí, aunque hay muchos que te tiran Haciéndolo de amor como suspira Me gusta cuando tus ojos se viran Las ganas que tengo de ti aumentan, no se expiran Me prefieres a mí, aunque hay muchos que te tiran Tienes un par de pesos, recupero y me retiro A ninguna yo miro de la forma en que te miro Me gustan tus gemidos, tu cuerpo lo admiro Me pones atrevido, quiero clavarte los dientes como un vampiro, ma ¡Gracias!